Amigos de ActitudFem, mi nombre es Marian Rojas y esta es la tercera variación de Saludos al Sol. Recuerda que ya tenemos dos antes, puedes checarlo cuando quieras. Y recuerda que lo más padre es que ahora puedes agarrar el que quieras y combinarlos de acuerdo a como tú te sientas. Importante practicar tus ejercicios primero que nada de estiramiento, respetar tus límites y respirar. Ve por tu tapete de yoga, aquí te espero. Vamos a empezar a inhalar alargando la espalda, llevando los hombros atrás y exhala. Súper importante, recuerda la respiración, puedes checar nuestro tutorial de cómo respirar y empieza a inhalar y exhalar por la nariz. Inhala y exhala. Súper importante también que abras los dedos de los pies y distribuyas el peso en toda la planta. Ahora, imagínate que tus músculos le están dando un abrazo a tus huesos, entonces compactas el cuerpo, metes el abdomen y alargas la espalda. Ahí empiezas a respirar, haz contacto, unas tres respiraciones ahí. Muy bien. Antes de empezar cualquier ejercicio, hay que recordar que tenemos que empezar un poquito a mover tu cuerpo. Inhala y exhala, mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Gira de un lado hacia el otro, la barba. Gira en círculos la cabeza. Un lado. Importante que te muevas con la respiración. Eso es. Igual puedes relajar un poquito los hombros, a ver homóplatos, en fin, que se estiren y se lubriquen las articulaciones. Chicas, ahora vamos a hacer un Surya Namaskar B, que es un poquito más complicado y un poquito más retador a nuestro cuerpo. Por esto me quité los calentadores que traía para que podamos ver las alineaciones de las rodillas y la correcta postura de las piernas. ¿De acuerdo? Empecemos. Jala los hombros atrás. De la misma manera empiezas a inhalar y a exhalar. Trata de hacer un movimiento por cada respiración. Con el tiempo te va a ser más fácil. Exhalando, lleva las yemas de los dedos al piso. Flexiona las rodillas. Ahora, aquí, empuja una rodilla contra la otra, ligeramente separa talones, aprieta las nalgas, inhalas, alarga la cintura, volteas a ver tus manos. Katasana. Exhalando, te doblas hacia adelante, pones las manos en el piso, metes la cabeza. Inhalando, esto ya lo sabes, abre el pecho, vista adelante. Exhalando, pon las manos en el piso, empuja una pierna, empuja la otra. Exhalo, bajo. Inhalas, abres el pecho. Exhala desde el abdomen, empuja el piso fuerte con las manos y exhala, vamos hacia atrás. Inmediatamente, lleva tu pierna derecha adelante, fíjate que el talón esté puesto atrás. Giras la cadera, que esté cuadrada al frente, que tu rodilla quede arriba de tu dedo gordo o apoyada en tu talón, que no esté adelante o atrás, bien puesta a 90 grados. Y ahí vas a inhalar, inhala, sube el torso, vista los pulgares. Exhalando, bajas brazos, fíjate en mi pie de atrás mientras voy bajando. Y vas a la plancha y a la chaturanga andasana. Inhalas, curva mukha svanasana. Exhalas. Inhala, mukha svanasana. Inmediato, pie de izquierdo, talón derecho, cadera, vista a mis manos. Exhalando, bajas, giras talón atrás, plancha, aprieta tu cuerpo. Inhala, mukha svanasana. Inhala, mukha svanasana. Y cuenta cinco respiraciones. No olvides que aquí puedes poner una variación. Puedes subir tu pierna derecha. Respirar ahí cinco veces. Puedes subir tu pierna izquierda. Puedes doblar una rodilla. Puedes flexionar la otra. El chiste es que inhales y exhales. Cinco respiraciones ahí. Subes talones. Doblas rodillas. Recuerda que no se vea esto. Empuja el tapete. Alárgate hasta atrás. Y tus piernas, tus rodillas son un resorte que te impulsan adelante. Inhalando, vista el frente. Exhalando, meto cabeza. Flexiona rodillas. Aquí ya como de mis rodillas juntas, dedos juntos, talones separados. Aprieto nalgas. Inhalo, subo. Exhalo, abro. Y terminas. Amigos de Actitud FEM, esta fue la tercera variación de Saludos al Sol. Es importante, como viste, que esta variación es un poco más retadora para tu cuerpo. Te pido que te fijes muchísimo en las alineaciones de rodillas. Cuando pongo talón atrás, te lo indico. Te pido que estires tus brazos lo más que puedas, pero no vayas a soltar el abdomen. Recuerda que un abdomen fuerte es igual a una espalda sana. Ten mucho cuidado con esto. Ten cuidado de no pasar tus límites. Y también cuando subas en la postura del guerrero, trata de no hacerlo con la ingle, sino apretando tus pompas y apretando tu abdomen. ¿De acuerdo? Chicos, esta es Actitud FEM, vi yoga. Mi nombre es Marian Rojas. Te pido que cheques mis redes y cualquier duda o comentario, de hecho, si necesitas o quieres saber algún tipo de ejercicio para algo en específico, pregúntame y con muchísimo gusto lo vamos a poner para ti. No te olvides suscribir al canal. Namaste.